Procuraduría busca replicar transformación cárcel de la Victoria a nivel nacional. Ante el hacinamiento y el bajo nivel de reinserción de los privados de libertad, la Procuraduría General de la República dispuso que todos los recintos penitenciarios funcionen bajo un único sistema que fortalezca los protocolos, controles y sistemas de seguridad y que elimine el hacinamiento y la sobrepoblación. Durante un recorrido en el recinto donde se construye la nueva cárcel de la Victoria, el Procurador Jane Rodríguez expresó que no existe un sistema integral de educación y rehabilitación y que eso ha limitado la efectividad de los esfuerzos de prevención de la criminalidad. Actualmente hay 41 recintos penitenciarios, 19 que operan bajo el viejo modelo y 22 que operan bajo el nuevo modelo penitenciario.